¡Qué pola! ¡Que no estoy en el Titanic! ¡Pero casi! ¡Mirad! ¡Mirad qué paisaje que tengo de mar a mi alrededor! Me diréis, es una privilegiada. Sí, soy una privilegiada. Lo que pasa es que tengo amigos que hace unos días que me dicen Merced, vaga a reventar de tanto trabajar, descansa, para un poco, para un poco, que te va a dar un algo. No me digáis que esto no es un lujo de los grandes y un regalazo que me han hecho, porque estos días, siempre os digo lo mismo, pero es que estos días, más que nunca, estrés a tope, muchísimo curro. Eso sí, me encanta, me lo paso teta, me gusta mucho mi trabajo. En Gordon Sin con Valentí estos días hemos estrenado Visto lo Visto, que fue un éxito, pero de los grandes, de verdad que fue una gozada, pero esto representa muchísimo trabajo, aparte de las cosas que tenemos siempre, los entrenos, los médicos, que han sido semanas también de ver cómo tenía mi rodilla y si podía empezar a entrenar. Buenas noticias, puedo empezar a entrenar. Mañana es mi primer día de entreno. Bicicleta, le voy a dar muy duro a la bici. Me he llevado la libreta, me he llevado al ordenador para seguir trabajando, porque estoy cerrando invitados, porque el lunes pelgamos el cartel del nuevo Visto lo Visto, que lo vamos a hacer el 12 de diciembre. Muy atentos al canal de Visto lo Visto, porque la verdad es que no os voy a decir mucho, voy a avanzar solo una cosa, va a venir Ana Morgade, no voy a decir nada más, hay un cartel con gente impresionante que tenemos la suerte de tener en este programa, pero Anita, lo he tenido que decir, he tenido que hacer este avance, porque Ana me tiene el corazón probado, y la verdad es que es la hostia, nos lo pasamos súper bien, estuvo de colaboradora, ahora han visto lo visto, y vuelve, y vuelve esta temporada, así que no os lo perdáis. Y ojo al concurso que voy a soltar ahora. ¿Quién quiere venir el lunes a ver Nasty Mondays de fiesta en la Sala Apolo? Seguro que todos decís, yo, yo, yo quiero. Pues es muy, muy, muy fácil. Os voy a dejar aquí sobreimpreso un enlace a un tuit, también os lo voy a dejar en las descripciones, y todos los que hagáis un retuit de este tuit que os dejo aquí abajo, vais a entrar en el concurso de 10 entradas dobles para el lunes, este lunes, ir a ver a Nasty Mondays, y tomarse una cervecita bien fresquita allí con el equipo de visto lo visto, y disfrutando de estos tíos que son la hostia. Si no habéis ido, tenéis que ir, si habéis ido, sabéis que tenéis que repetir, porque es lo que hace inolvidable un lunes, el lunes siempre, ¡ay, qué palo el trabajo! Pero si sabes que luego cuando termines vas a ir con los colegas a Nasty Mondays, cambia todo, cambia la perspectiva. Así que no lo dudéis, es un regalazo que estamos haciendo, que yo creo que vale mucho la pena. Bueno chicos, yo creo que mañana ya empiezan los entrenos, voy a empezar a grabar, os voy a empezar a explicar cómo van los entrenos de bicicleta, mucha bici y mucha, mucha fuerza, pero ahora me voy a relajar aquí viendo el mar. El mar me trae, me da un relax, una sensación brutal, porque en mis épocas más chungas de cuando tenía ansiedad, mi madre me llevaba a pasear por la orilla del mar, nos sentábamos en la arena y contemplábamos el mar y me relajaba. Y cuando estoy aquí en el mar, pues me siento más cerca de mi madre y tengo esa sensación de paz que me encanta. De verdad que a estas cámaras les faltaría poder oler las cosas y poder tocarlas, porque ya sería la hostia, pero os podéis hacer una idea, ¿verdad? Pues bueno chicos, lo que os digo siempre, a disfrutar, que son dos días, os espero en el visto, os espero en mi canal, os iré contando cómo van los entrenos, os espero en la Sala Polo el lunes con el Nasty Monday, vamos a compartir el vídeo. Un beso chicos.